El alcalde de Barranca Bermeja Alfonso del Jaismanrique hizo presencia en la ceremonia de cambio de mando en el batallón de artillería Nueva Granada, al que ahora su comandante es el teniente coronel Aldemar Quintián Navarro. El mandatario de los barranqueños se refirió hacia la importancia de este acto. Hoy tenemos cambio de mando en el batallón anterior Nueva Granada, despedimos al coronel Uribe y recibimos al coronel Quintián, quien viene ejerciendo las labores como soldado hace 20 años y hoy lo recibimos en Barranca Bermeja. Para el estricto cumplimiento de la constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos. A él damos la bienvenida, saludamos también al coronel Uribe en su día de despedida también de este batallón y continuamos trabajando por la seguridad, la vida y la protección de todos los barranqueños, desde la alcaldía distrital, de la mano también con el ejército nacional. El alcalde del Jaismanrique destacó la labor cumplida del saliente comandante, el teniente coronel John Uribe, quien ahora tiene su responsabilidad como militar en el departamento de La Guajira en la Costa Caribe.